Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Javi y espero que en este vídeo podamos tocar estos temas que son muy importantes al momento de tomar una fotografía. El día de hoy vamos a tocar el tema de la inspiración fotográfica. Comenzamos. ¿Cómo llegamos a la inspiración fotográfica? Podemos decir que dentro de la fotografía y en la cual yo me encuentro es en la fotografía de paisaje, que es la fotografía que más me gusta hacer. Pero por este motivo yo veo que dentro de la fotografía necesito muchas cosas y muchas alternativas que se tienen que dar. ¿Cuáles son estas? Pues para mí una de las grandes inspiraciones que veo al momento de agarrar la cámara, capturar el momento y demás, veo que el mejor momento para mí es los atardeceres. Los momentos en los cuales la naturaleza me muestra toda la magia, toda la gama de colores que se tiene en un amanecer, en un atardecer, en un momento muy especial en sí para la fotografía. Pero ¿cómo se tiene que revelar justamente esto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que tú como fotógrafo te llegues a inspirar? Pues tienes que pensar siempre de que ¿por qué estás haciendo fotografía? ¿Qué es lo que te llama la atención de ella? Porque muchas veces podemos decir de que hay muchas personas que se vuelven fotógrafos o quieren ser fotógrafos simplemente porque el tema o porque hay mucha gente en su alrededor que lo está haciendo. Pero tenemos que pensar cómo nosotros queremos aportar a la sociedad, cómo queremos nosotros enfocar lo que nos gusta, el arte que nos gusta. Porque la fotografía es considerada ya como un arte. Entonces tenemos que ver de esta manera cómo una persona puede llegar a inspirarse de una mejor manera. La fotografía no es sólo agarrar una cámara y hacer un clic y con eso ya está. Hay muchos factores que implican en esto, pero para que cada quien llegue a tomar esa inspiración de a qué área de la fotografía se va a dedicar, pues se tiene que recomendar justamente esto. ¿Qué es lo que te inspira a ser fotógrafo? Para mí, una de las grandes esencias dentro de lo que pasa en la fotografía es el hecho de que al subir a una montaña o al estar cerca en una plaza, ver un árbol, apreciar justamente el movimiento de la naturaleza, las nubes, el sol y demás, es lo que hace que ame hacer este tipo de fotografía, la fotografía del paisaje. Y por sobre todo dentro de esta, tengo que pensar muchas cosas o muchos factores que se tienen que tomar muy en cuenta. Los cuales son, para mí, para mi aspecto, dentro del trabajo que yo hago, es el siempre estar atento, el mirar todo, el conocer dónde vas a ir. Si no lo conoces, entonces busca e inspecciona. Pero por sobre todo, para conocer el lugar, vas a poder saber dónde estás yendo y para qué estás yendo. Y ese propósito de inspiración para ir a ese lugar y tomar ese tipo de fotos que tú quieres, es justamente lo que te va a dar a lo que es la fotografía, a lo que te llama la atención de la fotografía. Y este es uno de los factores principales para tomar un momento, capturar ese segundo exacto en el cual te inspiró, te llamó la atención, te gustó estar en ese momento. Ya sea que tú hagas fotografía de paisaje como yo, o que hagas otro tipo de fotografía, tienes que buscar ese momento y esa esencia. Muchas veces, muchos fotógrafos se desvían un poco por el tema de que está de moda hacer fotos con modelos, o está de moda hacer fotos al desnudo, o está de moda hacer algún tipo de fotografía que no está mal. Lo pueden hacer para probar, lo pueden hacer, pero tienen que pensar en qué tipo de fotografía es la que les gusta, en qué fotografía les inspira capturar ese momento. Hay muchas personas que se dedican a fotografías simplemente de detalles, de cosas significantes, que es solo mostrar cortezas, mostrar tipos de pieles, mostrar texturas y demás, que ese tipo de fotografía también inspira a mucha gente y les gusta a mucha gente. Pero tenemos que tomar en cuenta eso, que cuando nosotros agarramos nuestra cámara, o agarramos simplemente nuestro objetivo y tenemos las manos listas para capturar ese momento, tenemos que pensar de que en la fotografía hay ese momento de inspiración que te llama a ti a perseguir ese segundo exacto que tú quieres capturar. No solo la fotografía se trata de mostrar una imagen, publicar en las redes sociales y demás, no. Porque ahí pierdes la inspiración dentro de la fotografía. Ya solo lo haces para ver qué te dicen los demás, o para ver qué consigues de las otras personas. Pero qué es lo que está dentro de esto, qué es lo que está dentro de ti para hacer las cosas de una buena manera. Qué es lo que está pasando, qué es lo que funciona así. Entonces es de esta forma que tenemos que ver, que tenemos que hacer una fotografía, un momento exacto, no para los demás, sino para nosotros, para lo que nos gusta, para lo que hemos agarrado una cámara, para la que nos hemos comprado una cámara o nos han ayudado a comprar una cámara. Para eso es lo que sirve, para capturar esos bellos momentos que simplemente nos ayudan a tener lo mejor cada segundo, a capturar lo mejor que nos da la vida y nos ha regalado la vida como tal. Tenemos que entender eso. Y para aprender a ver esto, solo tenemos que ver en nuestro interior. Y al ver en nuestro interior, vamos a saber qué es lo que nos inspira al momento de agarrar una cámara y decir, este es el momento, o esperar hasta ese segundo, ese minuto, esa hora exacta que tú necesitas y que te inspiró a tomar esa cámara y capturar ese bello momento. Yo soy Jared y muchas gracias por estar aquí, por haber visto este video y esperemos poder tener más momentos que nos ayuden a capturar la vida. No te olvides suscribirte a este canal y espero de que también puedas visitar mis redes sociales que las voy a estar dejando por acá abajo. Te agradezco por estar aquí y sigamos inspirando la vida con un segundo capturado en una fotografía. Te agradezco por estar aquí y sigamos inspirando la vida con un segundo, Te agradezco por estar aquí y sigamos inspirando la vida con un segundo,